La Piedra del Indio. Nos encontramos en la comunidad de Taquetaque, acá en Pejiballe de Cartago. Vamos en busca de la famosa Piedra del Indio. Mira, es conocida por la Piedra del Indio, supuestamente toda esta comunidad, aquí llamada Taquetaque, que era el nombre del cacique de todo este pueblo acá. Entonces él venía a hacer estos rituales a la Piedra, a darle gracias a sus dioses en aquellos tiempos. Quedó bautizada como la Piedra del Indio. Como el indio era el cacique de esta comunidad, él veía desde acá todo su pueblo. En alguna ocasión vio donde venía una tribu enemiga atacar a su pueblo. Se puso a danzar a la orilla de la piedra. Con tal fuerza, según cuenta la leyenda, que un rayo cayó, partió esta enorme roca y de paso ahuyentó a sus enemigos. Desde la Piedra del Indio se observa todo lo que es la comunidad de Pejiballe. La Piedra del Indio tiene una altura de 14 metros y aproximadamente unos 20 de largo. Aquí lo tenemos y para que lo disfruten todo el que quiera venir a este bello pueblo. Se dice que todavía en la noche se ve donde entra incluso el cacique por acá. ¿Realidad o no? Eso está en cada persona creerlo. Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es que venir a la Piedra del Indio aquí en Pejiballe ofrece las mejores vistas de la comunidad, pero también es un lugar con mucho encanto y misterio. ¡Suscríbete al canal!